Lamentable tragedia se registró sobre la autopista Tinajas-Cosamaluapan a la altura del kilómetro 43 del carril de ida a la Tinaja con un automóvil tipo AVO, su conductor perdió el control, se salió del asfalto y se estrelló contra un árbol a la vez que se incendiaba el chofer falleció y quedó calcinado, cuando los bomberos llegaron no pudieron hacer ya nada al respecto el cuerpo fue rescatado por personal de Capufe, tomando conocimiento la agencia del Ministerio Público Investigador de Tierra Blanca y las corporaciones policiacas, los restos fueron llevados al CEMEFO de Tierra Blanca, Veracruz donde permanecen sin identificar hasta el momento